El otro día oí a decirte que tú estabas muy buena. Buenísima, pero buenísima, de verdad, una cosa increíble. Pero bueno, era el símbolo sexual. ¿Tanto así? Sí, el símbolo sexual, porque nadie quería ser símbolo sexual y yo sí. Y entonces hasta me aplaudieron en el teatro de la ciudad cuando dije, de todos los tres pisos me aplaudieron, ¿verdad? Porque sí, dije, bueno, aquí está su símbolo sexual, porque nadie quiere ser, le digo, todas quieren ser actrices. ¿No quieren ser símbolo sexual? Bueno, yo sí. Acá está su símbolo sexual. ¿Tuviste muchos galanes? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Sí? Sí, pero me costaba trabajo, no era fácil. ¿Por qué? Porque no, no soy, no se acercaban a mí, no sé, me tenían miedo, no sé. Yo era la que casi me les declaraba. ¿Te le llegaste a declarar a alguien? Pues que les decía, me gustas mucho. ¿Por qué no empezamos una historia bonita? Sí, sí.